muy buenas a todos chicos estamos aquí de nuevo madre mía soy tina con el cuerpo de mano que lo sepáis ya no me da cuenta le ha robado a mi hijo la ha puesto ahora en survival de hipo que ha pasado que ha pasado eh he entrado y estaba con creativo no me da cuenta claro 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 hoy chicos tenemos una misión muy importante nos tenemos que transformar en medusa sabes quien es medusa no si la cosa esa que te pica en la playa también también pero es una señora que tiene una serpiente en la cabeza y si te mira te conviertes en piedra y no le pica a la serpiente no claro que no chaval porque no no hombre porque son parte de ella es como si a ti te pica tu brazo no o que no no bueno si a veces me pica si pero porque te ha picado un bicho mira aquí tenemos nuestro cofre y vamos a equiparnos porque vamos tenemos que estar muy preparados porque tenemos que ir en busca de la medusa ahí estoy preparado tengo miedo eh no estoy no sé si estoy preparado para matar con la medusa oye lo que nos ha faltado es un pico pero no te preocupes porque nos lo hacemos rápido y veloz y nos vamos a hacer un pabajo y tenemos que ir en busca de ella ¿vale? vale porque tenemos que estar no podemos mirarla a los ojos porque sabéis lo que pasa ¿no? que te convierte en en piedra me enamoro ¿te vas a enamorar del coso ese? madre mía con ratico no es que estamos desesperados es verdad no pero según decía no la mitología dijo que medusa era una mujer preciosa y que no me acuerdo quien era le tuvo envidia y entonces la transformó en un monstruo yo sé que eres un monstruo madre mía fatama es verdad es así como fue la buena pero bueno claro que sí claro que sí bueno venga vamos en un pico porque si no esto no funciona que tenemos que ir en busca de la chavea ahí vamos vamos ya de la chavea ¿en serio? ¿en serio? no sabía yo ahora que eres un cuñado de 80 años pero por aquí tenemos una cueva tú vamos a ir pa' vamos ¿ya te ha hecho el pico? yo no pero ya picas tú vaya tela lo que uno tiene que hacer por los demás me llevo a la meta lo que uno tiene que aguantar no no espera 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 que voy a hacer voy a sí pero voy a voy a hacer un hacha para talar un poco más y para hacernos antorchas ahora para tener madera ya está ya me la puedo llevar ya está ya puede llevar atrás me la llevo con el pico porque soy una crack me la voy a un poco para abajo bajo pero no veo venirse ahí está voy contigo tenemos que ir en busca de la medusa eso eso tú con la por aquí abajo como que no adiós hasta luego no hasta luego hasta luego Paco pero ¿dónde vas? me voy para abajo para buscar a la medusa ay he encontrado veníse trabasado ¿te ha matado a Paco? no, no no me ha matado a Paco vamos bien vamos bien chicos mira, mira, mira pero vamos a ver tengo miedo Tina estamos yendo por cosas muy oscuras espérate que ya aquí hay carbón ya podemos pero enchufa un algo que ya hay luces ya va a hacer algo te dije que te trajeras las malditas linternas con pilas que no tengo linternas con pilas pero tú que te has creído que esto es no sé que esto no es la vida real esto es Minecraft es Real Life esto es la vida real se supone que estamos puestos con una gafa de realidad virtual oh que guapo así haces ejercicio mientras juegas al Minecraft no, porque estamos dormidos en una cama Tina si hoy la medusa deja ya de decir tontería Tina, si hoy la medusa acaba contigo no despertarás nunca oh no no, porque para eso me he traído conmigo para que os mire antes a vosotros claro nos quiere usar de escudo humano exactamente si alguien tiene que caer y no despertar que seamos nosotros ¿verdad? evidentemente hombre a ver yo quedarme dormido lo veo soy de soy andaluz es verdad es verdad tiene pinta Tina también lo es y tú también viene aquí diciendo que no es andaluz ¿sabes el hipo? yo un felipo y pues no es andaluz pues Tina viene se pasa todo el día durmiendo un creeper un creeper vamos Connor muere no me ha quitado ni medio corazón porque los creeper a mí no pueden conmigo a lo mejor le he echado la técnica de gaito sí, sí ha volado ha volado eh, alguien tiene mi pechera eh, no nada, nada vale, ya tenemos antorchas tenemos millones de antorchas uuuh mira que por aquí hay más chaval hemos encontrado una mina Xabea, Xabea Xabea hemos encontrado aquí una maravilla Xabea hala mira lápiz lápiz el Connor no sabe lo que estamos diciendo Tina no, no es que es Connor muy mayor normal eh, perdona eh que tú ya eres abuela oh oh pero si yo tengo 18 años te digo una cosa Tina Connor no es el que tiene niños uuuh pero tiene un churrasco que es como su uy, eso suena muy mal el perro que se llama churrasco mi culpa no oye, tenéis Connor o Tina vosotros tenéis creo que mi pico ah, sí lo tengo yo toma tomalo cógelo gracias cógelo y po vamos por aquí por aquí por aquí a ver si encontramos a la a la muchacha venid para acá uuuh que viene otro creeper este va a caer mira, Connor Connor pasa por al lado como si nada te da cuenta, ¿no? no, aquí esto está cerrado esto está cerrado está closer venga, venga vamos por otro lado oh, si no hacemos otro lado I'm sorry it's so close bye, bye vamos hablando inglés bueno, hablando inglés tú tenías que haberme visto trabajando en el bar hablando inglés hola drink voy a este fin de semana voy a ir al bar de hipo por favor drink and and eat drink and eat aparece un payaso de alcantarilla ¿sabes lo que voy a hacer Tina? ¿sabes lo que voy a hacer Tina este fin de semana? no, ni voy a ir al bar donde trabaja hipo y me voy a hacer pasar por un guiri y lo voy a avergonzar por favor, por favor entonces te despediremos, Connor uy, no te perdonamos excuse me, excuse me I need some tea oh y el hipo I don't understand what the hell is this? I said I need some tea this is some filthy water vamos a hacer un pa' abajo, eh otra vez voy a hacer un pa' abajo porque aquí hay que encontrar a la muchacha hasta luego hasta luego vale, chicos lo hemos encontrado creía que estábamos en las profundidades de la tierra pero no lo hemos encontrado y hemos empezado a caminar, caminamos hemos vuelto a subir y nos hemos pillado también de un cofre de abajo de una dungeon esto ¿qué? ¿de qué va esto? pues para que no nos deje ciego y no nos convierta en piedra, chaval ponte lo ya te lo voy a estar poniendo digo hipo ¿y el Connor dónde está? ¿corner? yo estoy aquí dentro ¿ya está dentro? ¿corner? ay, Dios mío ay, el Connor que no, ni te ha esperado ¿escuchas? ay, Dios mío ay, Dios mío Tina, tengo miedo a ver os digo cómo va esto a ver tengo miedo ponerse ahí en el huequito ese ahí ¡otra! la estoy escuchando, Tina yo también, yo también ¿dónde está? por aquí, por aquí uy, ahora mejor mejor, mejor con la de esto mucho mejor, mucho mejor, sí ¡otra! ¿qué está ahí? ¡espérate, Tina! a por ella ¡otra, mira! ¡no, que me había tirado! ¡otra, que me mete! ¡Dios, Dios! tira para atrás viene y recupera ¡Dios, Dios! baliza baliza gitana vamos, porque no vea ¡ah! ay, mi cosa, mi cosa, mi cosa mi cosa, mi cosa ¡oh! ¡uh! ¡tengo tu cabeza! ¡tengo tu cabeza! tiene la cabeza de uno de los titanes a ver toma ¡pontela! ¿te has preparado? sí, pero no a ver no, pero es que tengo la, espérate que tengo la cosa esta a ver ¡ah! ¿qué la has hecho? ¡oh! no lo sé vale una vez y se ha apagado y se ha acabado ¿te parece bonito? ¿te parece bonito? acabas de acabar con Conard lo único que puede acabar con la vida de Conard es la cabeza de medusa ¡hasta tú! pero ya se ha agotado pero ya he vuelto y en forma de chapa tío, tío, tío no te caes ¡oh! ¡pámit! espérate, espérate vamos a hacerlo en creativity y me voy a poner la cabeza de de la medusa esta porque si no gorgon aquí pero entiendo es como espera, espera póntela ¿por qué madura tampoco? a ver ¿por qué solo un uso? no sé a ver si me voy para arriba vamos a ver si sale el zombie y eso, ¿vale? subirse, subirse, subirse sí, sí, sí a ver ¡ouch! a que te convierto en piedra no te tenemos miedo a ver, a ver un dragon por ahí que verás yo creo que como no funcione ¿estás viendo esto? sí, bueno pero no puede llegar hasta nosotros, ¿no? es de agua tranquila no es un dragón es un una serpiente es un pepino de mar sí, un pepino de mar a ver, a ver a ver si veo ¡hostias! ¡hostias! ¿te ha comido? te ha comido Dios lo que quita madre mía madre mía me ha quitado toda la vida ¡oh! vale, sí tiene solamente un uso, chaval acabo de convertir al lobo en piedra a ver, a ver mira que se sigue moviendo dentro de su interior todavía siente siente que tiene vida pero yo quiero que tú es que tenga esto más uso esto no esto no os gustó qué cruel qué cruel gorgón pero ¿por qué? porque nada más que tiene un uso porque es súper OP pero si es que es súper OP pero me tiene que matar a 80 para poder tener este súper poder no porque me voy a quedar en creativo para que lo veáis como conviento a la gente en piedra no me mires no me mires que no me mires que no escucha ¿te la puedes poner en la cabeza o no? no, es como una es como una espada es una súper herramienta un súper arma ¿crees que podrías transformar al decagón de Minecraft? por supuesto tú que la vas a convertir espera, espera, espera ese no es pero ya, pero ¡ole! ¡ole! mira que poderosa soy ¿eh? ¿cómo te ha quedado? increíble, ¿eh? no lo va a encontrar bueno, tenemos que ir a verlo pero venga Tina hemos visto gente haciendo el portal mucho más rápido hombre, pero es que yo soy una nubi toma esto nos vamos ¡ole! ¡adiós! hasta luego Paco vaya hasta luego Corner ¿te imaginas que ha cambiado el decagón también? no creo, ¿no? veniste, veniste, veniste yo aquí volando como el que no quiere la cosa, ¿eh? pero no pasa nada no pasa nada transforma a todos los endermans a lo que hemos venido, ¿eh? a dejar a probar las habilidades de la de la gorgona tú, mírame mírame un bicho feo mírame, mírame no a ver, dame una cabeza dame una cabeza a ver si tiene que bajar toma la tengo, la tengo mira, eh a ver si tiene que bajar a lo mejor tiene que bajar ¿sabes? en plan quedarse quieto afuera, afuera esto cuideíto que no está aquí volando malguien ya está falta uno vale, se supone que debemos golpearle, ¿verdad? no, tiene que dar clic derecho ah, clic derecho ven, 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 ven a ver, ven a ver, tenemos que tenemos que conseguir que bajar tiene que bajar tiene que estar aquí abajo a ver, voy a convertir ¡Woo! ¿quién ha convertido a esto? a ver a ver he sido yo va para abajo va para abajo va para abajo venga, venga, venga ponte aquí, ponte aquí venga, ponte, ponte pósate, pósate pósate a ver mírame no, no, funciona no funciona no con él no se puede no, el dragon no puede ser convertido en piedra pero los endermans sí, eh los endermans sí toma endermans, eh ahora quién quién teme mirarme, eh ¿eh? ¿ahora qué? toma ¡Otra! ¡Ustia! ¡Pero Dios! Mira, se vuelve un chiquitines cuando lo convierto en... Sí me da cuenta se ha hecho otro pequeñito se vuelve un chiquitines bueno, chicos lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado un montón este video suscríbete a los canales y podéis cortar que va a pasar en la descripción y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Eres un fan? que no se va y me atormenta por las noches me despierto yo te siento pero no estás toda esta casa ¡No! ¡No!